Represento a quien quiso escribir un libro Vamos ahora si a darle callo Vamos Yo creo que voy a subir igual de rápido O sea, espero que cuando gane una no me den 40 puntos A ver Venga esta sinfonia Ok, vamos contra la terra Así que nuestra apertura principal Lo primero que hacemos Mira, ahorita aquí Hay que buscar un lugar para el Overlord Lo vamos a dejar ahí Después del primer trabajador viene el segundo Overlord Que es este Pero vamos a mandar, no sé, por acá Después viene otro trabajador Cuando tengamos población 14 Y ya Te esperas A que salga tu segundo Overlord Sale Y ahora si Otros trabajadores hasta tener 17 Ahí tienes 17 Son de Chile Si ya lo sé Escucho mucho rap chileno, rap español Esta es 17 Y construimos nuestra expansión Fíjate, hasta ahora estamos haciendo todo para el tiempo Con timing y nada Para que vayas aprendiendo Para que vayas aprendiendo Este otro trabajador Se va a uno de los dos gases Y el otro trabajador Va a crear la reserva de reproducción Otro trabajador Preparamos otro trabajador Que se va a venir al sector Ponemos la reserva de reproducción Otro trabajador Y ya está Con 16 Esto lo ponemos aquí Así Esto siempre tiene que hacer su apertura Pero al menos contra Terra Ni contra Contra Protoss A menos de que ellos hagan alguna tontería Como canon russo O algo así Ahorita pues no hacemos nada Saca Dos Cernings Un Overlord Una Reina Otra Reina Y ya lo demás Es un Overlord Tenemos que entregar Velocidad Siempre hay que hacer eso Ahorita Vamos a ver Es oro Dudo que tenga expansión Voy a expansión Vamos a solarlo Está abierto Esto es muy importante Si está abierto Puedes meter a tu Cerling Aquí es Ah mira Y nos va a venir con un Olin Esto se le llama Olin O sea viene con un ataque A una base Con doble fábrica Va a sacar tanque Está sacando Blue Plane Está sacando Helion Pero bueno los Cerlings Ahorita no nos van a servir Regresamos Vamos a colocar la madriguera De jucarancha Sacamos más trabajadores Vamos a necesitar más trabajadores Y vamos a necesitar más gas Aquí vamos a preparar nuestra defensa Una defensa Que tiene que ser exitosa A ver ahorita hay que ver Qué es lo que nos está haciendo Esto es lo importante Para que salgas de oro Que aprendas a leer las partidas Que aprendas a leer las partidas Ahora preparamos unos cuantos Overlord Ah mira Está sacando doble Esto se le llama Ok Preparamos otro Overlord Es más Ahorita podemos hacer Un gran número de Cerlings Y atacar Y podríamos ganar Porque con cuatro Dos Helions No nos va a poder No nos va a poder Conterear todo Porque no tiene Coyos de botella Pero pues bueno Vamos a enseñarte a defender Vamos Ponemos aquí esta Vamos a ver si me sale la defensa O sea que yo tengo Una teoría Para que no tengo Una práctica La cosa es que el men está a una base Vamos Siendo Siendo Néstor No nos va a añadir A ver si me sale Me salpic Mira Hay Hay En ¡Suscríbete! 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 Tienes bastante culpón A ver, vamos a hacer la transición a Mamuta Por lo cual vamos a requerir más gas Y más Overlord Vamos a preparar una trampita aquí Sabrosa Vale, control de mapa Vamos a tomar aquí, está abajo Ah, mira Aquí le cancelamos ya Y ahorita vamos a invertir pero En economía En nuestro gas Ahí está Vamos a empezar a cargar De ahí le obligamos a que la cancelara A ver que este min le tiene mucho miedo A muchos cernis Ya tenemos tres bases Completamente saturadas Y ahí vamos a empezar a hacer 20 mutas Mira, tenemos para hacer 20 mutas Vamos a hacerlas todas Y las escondemos de este lado También vamos a hacer 20 mutas Ya vamos a hacer 20 mutas Y ya estamos y Ahorita no hay que mostrar a las multas hasta que tengamos el número anunciado Porque de lo contrario, pues va a empezar a colocar a torrenta, se va a empezar a traicionar y se va a hacer un obvio Entonces, ahora vamos a tomar ventaja de una base extra, ahora vamos a dejar ir construyendo Inyectamos, inyectamos, inyectamos Inyectamos, inyectamos, inyectamos Bueno, pero es porque es el que se te siente Así que vamos a caír Inyectamos Vamos a meter a la base de pena Play me dice el tipo No ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí una cosa es que justamente se quedó sin economía Por eso ya lo revisamos Ahorita lo que hay que hacer es hacer un montón de... Un montón de cosas que no hay, de corruptos Para lidiar con todo tu... Un montón de estos futuros de batalla que realmente no sirven, güey Necesitamos más gastos de... La batanda de vergueros, diciendo nada, que se ve que el final se fue todo Y ahí viene ¡No! 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 Las trufas están siendo atacadas Hazel de destino agotado Campo de minerales agotado ¡Nosotros podemos endorsendar la batanda de minerales agotados, Georgie! ¡No, no, no! ¡Otro de 100%! ¡Qué tal! mapizooma ¡¿The Leonidas?! Y eso va En caso de que me hagan el canon rus que hago ahorita va a aparecer, ahorita te lo enseño. Y el mamá porque se tiró el cuartel. Dice que soy un esmur. Hasta el amanecer contigo. O cuando vuelvas ya no bailaré hasta el amanecer. Me han parado de hablar, exacto wey. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Cómo estás? Bueno, vamos a regresarle un poco. Pero no wey, no nada más es crear unidades wey. Si fuera así wey, pues lo mastolo ya hubiera salido de oro wey. ¿Me explico? Ahorita le estamos dando como que este pequeño tutorial. Bueno, ahorita si te fijas lo que fue crucial fue este overlock wey. Lo perdimos sí, pero no hay pedo wey. Nos dimos cuenta de muchas cosas. Una, no había expansión. Que lo estándar siempre es que hay expansión. Bueno, vengo y me encuentro una fábrica. Me encuentro otra fábrica que está teniendo el reactor. Ahora, pausa aquí. La fábrica veo que está trabajando su tecla. Mira, aquí está brillando. ¿No? Vamos a ponerle aquí nuestra visión. ¿No? Entramos y vemos el tecla brillando, cabrón. Veamos todos, cabrón. No podemos salir hacia ti, cabrón, cabrón. Vemos de la visión Tecla brillando wey, Mr. Y aquí nos damos cuenta justamente De que está el... O sea, de que viene Alguna mejora, güey, ¿cuáles son las mejoras Que tú puedes hacer en el Tech Lab Sin necesitar la armería? Pues es Fuego Azul y esta es la De los lanzadores, ¿no? Para el ciclón que dispare Más rápido, ok Pero eso no es todo, güey Bueno, entonces, o sea, no significa Que no está desarrollando estas madres Que son las, este La servointeligencia para que se transformen las unidades rápido Y tampoco está sacando las garras Perforadoras de la mina Entonces, eh, significa Que está haciendo fuego azul Eso es lo más obvio, es como si tú ves Un barracón Con Tech Lab que está Haciendo, o sea, que el Tech Lab Está brillando, que está sacando, pues lo más probable Es que el Steam Pack, ¿eh? Eh Entonces, güey, o sea, como yo Vengo, veo que, que está haciendo esta madre Güey Pues bueno, me acerco más Noto que no está el centro de mando Noto que no está la refinería ¿No? Que, 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 que están las dos refinerías No hay probabilidad de que se expanda Aquí mismo, en este punto Si nosotros hubiéramos decidido abrir con un pool primero Y aventarle un rush de serlings Este men se hubiera muerto Eso es lo que hubiera pasado Este güey se hubiera muerto con un rush Pero, pero, eh Te estoy enseñando a salir de oro Sin hacer rushes y sin hacer pendejadas Sino empezando a jugar bien Nosotros lo que hicimos Como respuesta a todo esto Fue crear la madriguera de cucarachas Si te fijas Acuérdate que aquí no cuide los timings Aquí la expansión la hice Con, con, conforme Así, lo hice a, a destiempo El gas lo hice a destiempo La, 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 la pula hice a destiempo Pero, aún así, esa era la idea Mostrarte de que, aún haciéndolo a destiempo Puedes ganar, nada más con el scout Y, y con una producción de, de trabajadores Entonces Pues bueno, ahí, ahí lo tenemos ¿No? Aquí ya viene, eh Tomo mi otro gas Porque iba a sacar Bailings Iba a sacar cucarachas Y, si hacía tanques Iba a sacar a los, estos, este De, los ravagers Aunque, pues Con serlings y bailings Pues a lo mejor se podría haber defendido Pero necesitaba cucarachas forzosas Para defender de los, de los hellbats Que siguieran vivos Cuando me empieza a atacar mi overlord Me doy cuenta, obviamente Que ya empieza con estos ciclones O sea, que va a ser como la apertura De innovation Pero rara O sea, con fuego azul En vez de, de Porque la apertura de innovation ¿Cómo es? Doble reactor O sea, en vez de tener tech lab Tienen dos reactores Una fábrica saca De a dos hellions La otra fábrica saca De a dos ciclones Constantemente Y después de eso Coloca lo que es Un arsenal Y los transforma en hellbats Acompañados de ciclones Y es fuerte esa apertura Pero se defiende con ravager Y, 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 y Cucaracha Entonces Ah, sí, también El opening de innovation Es con expansión exacto Pero Pues bueno O sea, ya, ya vi que era Como un opening de innovation Extraño Con fuego azul Pues órale, güey No hay pedo, güey Órale Entonces Ahí también lo que hice Fue después Acercar este overlord Un poquito más a la orilla Para ver pasar las unidades Y prevenir El ataque Me preguntas Que por qué Lanza el barracón Por ahí Sí, porque no lo va a usar O sea, va a jugar mech Cuando se juega mech A veces se usa el barracón Como si fuera un overlord ¿No? Y es justamente Lo que este güey dice ¿No? Ahorita me empieza a decir Yo también tengo mi overlord Me dice Pero el mío tiene más vida ¿No? O sea, que es el barracón Que viene a escautear Y todo esto O sea, la cosa es que Si pierdes el Mira Este dice Yo también tengo un overlord La cosa es que Si tú pierdes el barracón Tienes que construir otro Porque no vas a poder Continuar la producción De fábricas Pero, pues bueno Yo no sabía que este güey Iba a querer hacer Barro Cruiser Hola, pinche Quilzoco ¿Cómo estás, güey? Entonces, pues bueno Esa fue la cosa Ya sabíamos que iba a venir Con una apertura mech Aquí nosotros con el overlord Mira Lo vimos todo Vimos como venían acá Los tres ciclones Y los helions Yo mandé a mis Zerlings de este lado Precisamente para Que no me enfrentara Directamente Con el Con los Con los helions ¿No? Que recuerda que ya va a tener Fuego azul Se queda su playblock Este man Aquí veo que sigue Mandando unidades Con el overlord Ok Ya tenía unos cuantos Bailings Los Bailings Se los aviento Directamente aquí A tratar de matar A los helions Los Bailings Son para los helions Mira Uy, ahí no se puede Me explotar Con la nada, güey Ahí creo que La mejor conducción Es bastante molesto Ese ruidito, eh De los De la celebración, güey Entonces Mira, aquí Pues ya realmente Este güey Dice, fíjate Ya de todo lo que traía Se quedó con dos helions Y dos ciclones Yo ahorita Fíjate En producción Tengo Estoy haciendo Tres reinas ¿No? Y Ah, no, no es cierto Tengo tres reinas Estoy haciendo Doce serlings, güey Entonces doce serlings Contra dos helions Pues a menos De que los micre Muy bien Y, pues bueno Obviamente para Hacer a reinas También para Matarle a Sus unidades Aquí ya El helion de él Estaba rojo Y ahora muere Muere con el otro Y ya Aquí defendimos En cuanto a Trabajadores Hasta ahorita No hemos perdido Ninguno Y aquí teníamos Poquitos Teníamos Cinco Con estos helions Es que me mata A esos cinco Trabajadores de acá Me mató cuatro Pero entonces Es lo que yo te Te platiqué Te dije Fíjate cuánto Está invirtiendo Este men Cada helion Te cuesta Cien de mineral Cada Cada puta Ciclón Te cuesta Ciento cincuenta De mineral Y cien de gas Para matar Cuatro pinches Trabajadores No No O sea Todo lo que perdió Para matarme Cuatro Trabajadores Pues bueno Podemos ver Las unidades Los recursos Perdidos Él ha perdido Dos mil Cuatrocientos Cincuenta Yo he perdido Dos mil Trescientos Veinticinco Aparte de que Hemos perdido menos El ser siempre Necesita perder Mucho más Que el terran Para perder La partida Entonces Ahorita La ventaja Es que yo ya tengo Mis dos bases Colocando mi tercera base Este men Pues tiene apenas Colocando su Natural Aquí si nosotros Hacemos un montón De serlings Y atacábamos Pues íbamos a tener Una ventaja Y íbamos a poder Matarlo Pero es lo que te dije O sea tratábamos De jugarle macro Y de leer la partida De ahí yo Que decidí Tomar mi cámara De evolución Y posiblemente Tomamos la La cuarta ¿Para qué se juega macro? Para asegurar Que vas a ganar La partida O sea ahorita Por ejemplo Podríamos nosotros Regresar Tratar de atacarlo Y todo Pero bueno Imagínate wey Que tú lo hagas Y te defiende wey Ahí vas a entrar En pánico En vez de estar Droneando Y de recuperar La economía Que es lo que vas a hacer Invertir toda esa economía En un ataque Que puede que funcione O puede que no Entonces ahí Pues bueno Tienes más probabilidades De que funcione Estoy de acuerdo Si Porque él acaba De perder mucho Pero Pero está la probabilidad De que pierdas Entonces precisamente Por eso nosotros Lo que decidimos hacer Fue Cambiarle las tornas Y Irnos a jugar El juego Completamente macroeconómico Tomamos nuestra Tercera base También Ahí tratamos De tomar un poquito De información Yo te dije Cuando vayamos Seguramente va a tener Un montón de De ciclones Y va a tener Ahí unos cuantos Helions también Y yo pensé Que iba a empezar A transicionar A A A mech Pero Estándar El mech Con tanques Y todo ese pedo Pues bueno Cuando llegamos Este wey Estaba haciendo Battlecruiser O sea que realmente Es una apuesta pésima Porque se mueren Muy rápido Contra corruptors Y se mueren Muy rápido Contra los 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 Helions Que contra los Estos ¿Qué se llaman? Contra los corruptors Y los Hidraliscos Así que También Aquí mira Por ejemplo Viennes Y quiere tomar Otra base Quiere tomar De a cuatro bases Como si fuera Casi casi Y fue cuando Le matamos A este wey Y Y Y Lo obligamos A cancelar Bueno Ese wey La canceló Mira De hecho Lo pudo haber Construido Yo pensé Que iba a Seguir construyendo Más de estas Madres Pero Pues yo Creo que Si sacábamos Más Serling Si atacábamos Lo matábamos Ahí Tiene un Thor Cancela la cuarta Nosotros Fue cuando Empezamos a ahorrar Banco Y de repente Pues ya Pum Veinte mutas De un putazo ¿No? Y Pues ya Lo demás Es historia Ya sabes Cómo Cómo Transcurrir El juego Ahorita Lo que hicimos Pues con las mutas Como era muchísima Le rompimos Toda la economía Le rompimos Todo el juego Este wey No se lo esperó Tenía ya Battle Cruiser Los primeros Battle Cruisers Pero pues No duró nada O sea Ve ahorita La población Ese wey Está a ciento Veintiséis Nosotros A ciento Sesenta Ciento ochenta Ya Mira Mira Vamos a ver Cuántos de trabajadores A mí me mató cinco Yo ahorita Ya le maté Veintiuno Vamos Le matamos el Thor Para que no haga más daño De área Y Empezamos a matar Más trabajadores Veinticuatro Veinticinco Metemos a los Erlings Treinta Treinta y dos Mira Treinta y siete Cuarenta Cuarenta y tantos Todos los trabajadores Se fueron a la mierda Sus ingresos De este main Se fueron a cero Mira Ingresos de cero Ya Pierde las bases Pierde las mulas Ya ahorita ya Las botas Hicieron su trabajo Ya podía regalarlo Incluso las pudiste Haber Las podía haber quitado Me las llevaba Y las usaba Para Para mantenerlo Aquí se me pasó Pero de todos modos No hubieran Impactado chido Entre En los En estos güeyes Y ya cuando traía Todas esas Prendejadas Y ya tengo un montón De corruptor Y ya no tiene juego Ya no tiene ingresos Ya no tiene nada Ya no tiene mineral Nosotros todavía tenemos Dos mil de mineral Tenemos cinco bases Trabajadores que perdimos En toda la partida Cinco El perdió Cincuenta y cinco Entonces Si te fijas Fue todo A base del scout Y de ver Que es lo que estaba Haciendo ese cabrón Abajo de master Solo necesitas macro No güey O sea En diamante Por ejemplo Si tu Nada mas macreas A lo pendejo Pues de que te va a servir Que hagas un chingo De marinos Si el otro También te va a macrear Pero te va a hacer tanques Pues de nada También tiene que ver O sea Es que no es absoluto Esto también quiero Que tu te lo quites De la mente Pinche Don Bastolo No significa Que Que por ligas Sea Un absolutismo Del que estamos hablando Del cual tu vas a decir